Un año más, el Cross del Aceite de Toronjimeno, segunda prueba puntual del 17º Circuito Provincial de Campo a través que organiza la Diputación de Jaín, ha vuelto a superar las expectativas. Y con la compañía del Buen Tiempo, la 29ª edición de la prueba torsiriana ha registrado un récord de participación con 1.484 corredores, cerca de 500 atletas más que en el año pasado. Desde la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Toronjimeno estamos satisfechos porque la verdad es que todo ha transcurrido según lo previsto y la participación muy contenta porque ha sido muy alta, incluso mejor que la de años anteriores y por tanto pues agradecer a todos los participantes, tanto los que han triunfado como los que han participado y por supuesto al público que ha disfrutado de una prueba, yo creo que ha sido muy bonita, ha sido una prueba muy rápida ya que el circuito estaba muy rápido y entonces ha sido, yo creo que interesante para el público. El circuito Manuel Pancorbo ha albergado desde primera hora de la mañana las distintas carreras en función de las categorías hasta las esperadas absolutas, femeninas y masculinas, en las que los atletas marroquíes del club de atletismo Unicaja Saida Elmehendi y Anour Dabá se impusieron respectivamente. En la prueba masculina, disputada sobre una distancia de 9.200 metros, Dabá empleó 28 minutos y 58 segundos. Tan solo 4 segundos lo separaron de su compañero de equipo elgienense Fran Lara, quien ocupó la segunda plaza del podio, mientras que el tercer lugar lo ha ocupado el atleta del Viquila de Granada, Modesto Ricardo Álvarez. Es un cross, que es bastante bueno, y era un poquito durillo, el circuito no era tan fácil como creía, pero bien, bien. O sea que un cross siempre duro, siempre hay de todo, hay cuestas, bajadas, tierra, barro, o sea que perfecto. En la prueba de las femeninas, quienes corrieron a distancia de 6.000 metros, Saida se impuso con mayor solvencia sobre sus rivales, con una marcha de 20 minutos y 33 segundos. A 50 segundos de la vencedora cruzó la meta la atleta del Cova de Nerja, Esther Hidalgo, vencedora el año pasado, y en el tercer lugar lo hizo Lourdes González, de la Unión Deportiva Maratón. Buena carrera y también el circuito, me gusta el circuito, y también la animación de la gente, y también la organización era buena, y me gusta correr este circuito. La diputada de Cultura y Deportes, Antonia Luibare, ha participado junto a la alcaldesa de Torredón Jimeno, María Isabel Lozano Moral, en la entrega de trofeo a los ganadores de esta prueba. Muy satisfechos porque, ya lo decíamos, el mejor aval de que las cosas las estamos haciendo bien, de que estamos respondiendo a lo que los atletas y el público nos está demandando en este importante circuito provincial de Campo a Través, es la respuesta en el número de participantes. Y bueno, pues hemos batido récord, el año pasado nos llegaban a los 1.100, y este año hemos superado los 1.400 participantes, con lo cual estamos muy satisfechos, ha acompañado el circuito, ha acompañado el día, y bueno, pues un estímulo para seguir adelante. El cross del aceite de Torredón Jimeno ha sido la segunda prueba puntuable de las seis que componen este año este circuito de Campo a Través, que se desarrollará hasta el mes de febrero, y que contará también con las citas de las Puertas de Segura, Bailén, Guarromán y Jaén.